Comenzamos con este primer juego, Winner's Warriors, PSK Ricky contra SFBC A la bestia, el SFBC, vamos, miren, no sé, yo soy PNU, pero yo considero este matchup algo complicado para Fox Puesto a que es muy conviable en contra de Luigi, pero Fox también puede ejercer bastante presión si sabe lo que hace Ganas Dice, me están diciendo, ya le pregunté a Tadeo, es que le preguntaron en el chat Ya perdió Tadeo, perdió contra Omega Rugal Así que perdió contra DJ En el pair, wey, BC está dominando por completo a PSK, wey, Ricky estaba semi retirado, wey Y ahorita BC ha estado dándolo todo en torneo, wey, ahorita BC tiene el grind El bichito del grind a todo lo que da, wey Viene el dash attack, NER, ok, BC con esos follow ups, se va a bajar por él Regla número uno, jamás te bajes por Luigi, wey, no importa que tan lineal o que tan horizontal sea recuperación Siempre va a pasar algo con Luigi, wey, Waka lo ha demostrado, el mismo Ricky lo ha demostrado, wey Nunca, nunca retes a la recuperación de Luigi, wey A menos que tengas 10 mil saltos y el rango de Sephiroth Viene BC tranquilo, uy, wey, el walk attack Viene tranquilo BC de nuevo, Ricky se está viendo en bastantes dificultades, apenitas Y ha atinado 43%, no ha tenido como tal un approach sólido a mi compita del Ricky Viene el backer, vámonos, se va Ricky C nos va, vamos a ver si logra reincorporarse, logra hacer el comeback desnudo Downfield, oh, NER Viene un up smash Wey, ahorita BC está jugando al matchup, está jugando al matchup básicamente, wey Está nada más manteniéndose a distancia, manteniéndose en el centro del escenario Ahí creo que el DI, no sé, creo que fue un poco cuestionable Sin embargo, eso le da a Ricky un aire de esperanza ¿Se quedó sin salto? ¿Sí? BC, tranquilo Paciente, sabe que va a conectar ¿Que no? ¿Ricky, cero tu D? No, pero hace 29%, vamos a ver si el aire de esperanza de Ricky Va a darle la fuerza que necesita para hacer este comeback desnudo Dash attack, Ricky No puede ser posible, si puede tirar el stock temprano y el siguiente un down throw, creo que se acabó Pero BC no se está dejando, él está dominando por completo, está en modo super go Dash attack, no, se espera con el backer Ricky pacienta en esa orilla Viene el upper Ricky está, wey, está dominando por completo, Ricky Viene, BC se va a bajar No, él sabe que no puede Es que él sabe que no tiene absolutamente nada que hacer en lo profundo del infierno Y Up Smash lo va a sellar, lo va a sellar el Up Smash Va 1 a 0 favor BC Y venimos, se viene el segundo juego Una disculpa, se viene el segundo juego Viene aquí Ricky Cuantas dificultades Pero ahorita, no, o sea, se está logrando adaptar bien Wow, el movimiento de Ricky, la paciencia nada más Uy, cabrón La paciencia nada más Esperando a que BC haga algún movimiento Ricky está listo Está listo Viene un upper, viene el segundo Y el tercero Ricky ahorita tiene la ventaja en cuestión de stocks Uy, ahí el dash attack El walk attack en la orilla Viene BC con ese pan con mermelada Ese pan con mermelada De mi compita El fox Downer o Nair a Up Smash Siempre va a conectar aquí Si se sabe bien Si logra ese hitbox Correcto Viene up team a Nair Dash attack Uy, la impensibilidad del down B Cuidado, eh Ricky sabía que eso no era true Hay que sacar provecho de eso Viene el grab Vamos a ver cómo va a castigar aquí Ricky Viene el backer Ricky va a llegar Sí, BC se espera Uy, el dash attack Le falló desafortunadamente No tenía el spacing correcto Ok, Ricky aquí Uy, se espera Uy, wey, Ricky Wey, las más cuatro Esas son las más cuatro, wey De hacer dar and throw Y esperarse, eh Esas son las más cuatro Viene el forwarder Y down smash No va a ser posible Conectar Y si de la nada Logró Tener la ventaja Aquí Poco a poco, eh Una disculpita Mientras tanto Aquí viene Y si, insisto O sea, dominando por completo Cada oportunidad que tiene O sea, no la deja No la deja pasar Cada oportunidad que tiene Viene un upper Viene el fair Y, uy, wey Con ese backer ya se iba Ricky Pero si tiene salto Aprovechando la impensibilidad Del down B Ricky se está dudando Mucho en sus approaches Quiere adivinar mucho Y GG Ricky ahí Desafortunadamente No No, este No lo logró llevar No lo logró No la logró librar Y si se lo lleva Dos a cero